rafael infinito amigas les invitamos a escuchar nuevamente rafael infinito por am 1490 gama de buenos aires argentina y villa verde fm de villa verde del río sevilla andalucía españa todos los detalles de la gira completa de rafael 2024 con todas las novedades incluso la nueva fecha para parís francia esperándolo aquí en la argentina vamos a saborear sus temas tradicionales del ayer grandes éxitos de los plays más famosos y luego también tendremos algunos de los temas de su gira victoria para adelantarnos a la gran presentación de rafael en buenos aires argentina las esperamos como siempre el rafael infinito en gama y villa verde fm